Hacemos foco en el partido de Matías de los Santos ante América. Un soldado al servicio del equipo embajador más allá de su posición natural. El defensa charrúa nuevamente se situó como mediocampista central y fue uno de los mejores jugadores en el onceno de Hugo Gotardi. Corte. Quite. Despliegue. Entrega. Sacrificio. Compromiso. Voz de mando. Precisión. Aseguró el primer pase con las garantías de un volante central original. Lideraje. Además, contribuyó en el tercer gol arrastrando las marcas para el segundo grito de cada vino. Su sorprendente estilo claramente respetó el ADN uruguayo y a su vez le otorgó criterio para su sentido de la ubicación en el círculo central. Una vez más, se ganó la ovación de la afición azul y se consagra como uno de los mejores extranjeros en los últimos años de millonarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!